y submarinos. Al poco tiempo se convertirían en sociedad limitada bajo el nombre de Guillem Serralca y Valero Sociedad Limitada. Gisbal, marca comercial por el que se les conocerá popularmente a partir de entonces. ¡Gracias! La empresa empezó fabricando juguetes de popularidad reconocida, tales como los famosos relojes Vamos a la Cama. Otro juguete de sus comienzos fue el famoso personaje televisivo Topollillo, así como reproducciones de máquinas de escribir, aspiradoras, trenes e incluso llegó a fabricar miniaturas de barcos todo en plástico. Están de la firma en la Feria del Juguete de Valencia en los años 70. Hojas publicitarias de la empresa en la que nos muestra modelos de automóviles que reproducían a escala con gran calidad en sus acabados y en el refinado de sus detalles. Máxima calidad en la reproducción a escala de vehículos que marcaron época en la dilatada trayectoria de la empresa. Estos vehículos se realizaban utilizando el zamak y el plástico.